De voz grave y dicción perfecta, debutó en cine todavía en la etapa a sin sonido en el filme Buenos Aires también tiene bajo la dirección de Nelo Cosimi, ya en el período sonoro interpretó diversos papeles en filmes hasta que en la década de 1950 fue encasillado por el director Carlos S. C. H. Lieper en el rol de mayordomo que ejerció en varias películas. Se recuerdan en especial sus interpretaciones en Arroz con leche y Esposa último modelo, ambas de 1950, y En los ojos llenos de amor, 1954, por el que recibió el premio al mejor actor de reparto de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina. También trabajó en teatro participando con la compañía de Mecha Ortiz en 1944 en la obra Leocadia de Gina Nowill en el Teatro Politeama. También lo hizo en la década de 1960 en el vestido malva de Valentino de François Sagan en el Teatro Odeon. ¡Gracias! ¡Gracias!